A esos niveles nos movíamos ¿Qué le pasa, Rene? Uy, uy Pues nada, nos vemos después, gente Venga, chao, Gaby Chao A ver, Faleri, si se mete A ver, me da tiempo a hacerme un piti Un piti molinar aquí en España Es como decir, me voy a hacer un cigarro Uuu, el spam, rico Hola Buenas tardes En busca de follower primes ¿Y vius? ¿Cómo se dice vius? Vius, ¿no? Vius Come on bigfollows Con bigfollows.com Oye, Rene ¿Cómo puedo quitar esos? Porque el otro día También vinieron, macho ¿Y los bloquea? A ver Eso tenía bien acá, pero nunca lo sé A ver Pero si vienen todos los días Pero no hay Uovasi 120 Rolisonison Dix Erington 33 R Wandrew 1100 Pero yo les veto, eh Vétalos y ya está Pero no hay una forma de evitar que vengan Directamente Los bañelitos no pueden entrar, ¿no? Pero ¿eso quién lo manda? ¿Vienen así solos o al azar o...? Yo no lo sé Yo le pregunto Pero es que están todos los días aquí, eh Pues por eso los betas ya no vuelvan Ahí está Faleris Pues vete a todo el que pueda, Rene Bueno, ahí está Rene Vótalo tú Porque eso entré y se me fueron todos los azar No veo ninguno Son bot Me quedan seis cofres de abrir A mí me falta Romper un tótem No tengo misión ni nada Pero me hace mucha ilusión Estoy de acuerdo, eh Banealo Rene Tú puedes ¿Cuándo jugaremos al Among, Mike? ¿A cuál? Al Among Pues no sé Cuando queráis Pues es que yo un día quise jugar Y no tengo amigos Joder Bueno Para qué vamos a jugar al Among El problema es que nosotros tampoco Porque yo tengo a Moliner Y a Moliner metí a mí Pero ya está Yo tengo amigos Claro, tú lo tienes Tengo demasiados amigos Pero ninguno juega El otro día estaba jugando yo con una amiga Y éramos seis al final, ¿sabes? Y es que se nota mucho cuando somos pocos, eh Sí Es que yo, por ejemplo, tengo como seis Que me rompen la bola todos los días para jugar Y cuando sí quiero jugar, nunca juegan Así que... De venganza cuando me piden, digo, no Cojo, mató a Silvia ahí No, maté a Rene en la cara de Silvia Y le eché la culpa a Silvia y le echaron Y después me echó la culpa a mí Cuando era, sabía que era él Y dije, no, para mí que mató Franco Lo vi, lo vi que mató Y luego dije, me he equivocado No era Silvia, era Molinar Y le echaron a él Y le echaron a mí Pero le creían Y fue en plan Yo disimulo muy bien No, qué mentira Que si eso estaba cagándote de risa encima ahí Mal Agarraba y dice Vota a Silvia diciendo Adam mató a... No sé quién era El frente mío Y yo le digo, bueno, te creo Vamos a votar a Adam Todos votaron a Silvia Digo, bueno Si no fue Silvia, es Adam Igual Me voy a votar a Adam Me votan a mí Cuando juegue con Mai Igual, me cargo a uno Me voy con Mai Para que me vea que estoy con ella todo el rato Y dice No, no ha sido él Estaba conmigo Y a mí al principio Empezamos el directo Y me votaban porque querían Era superviviente O asesino y me votaban entonces Si, si Yo cuando tenía dudas Decía Molinar Te votaba Pero fuera En la primera partida Era superviviente Lo que pasa Que tienen que cambiar un poco El cooldown Porque yo siempre que juego Le toca al mismo de Killer Todo el rato O sea Ayer René Sin flow de Killer Si A mí me tocó Creo que Hubo un ago PC Me tocó A mí me tocó Y las dos me echaron Porque quisieron Nunca maté A mí me tocó Nunca A mí tampoco Y siempre soy sospechoso Yo era superviviente Te dije que vos era el Killer Y no te votaron Y fui y me mataste Después dije que era Silvia Y también No la votaron Y después me mató Y nunca la votaron Uy, uy, uy Esto es lo que quiero yo No puede ser Tío, un Billy Como sea el mismo Hago el TF4 yo No, el TF4 no No hay baneo Ah, no es el mismo No tiene la luz Está conmigo Además tengo una cosa Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Estoy Eh... ¿Dónde? Las piedras estas El edificio este Bueno, no es un edificio No, pero yo estoy con el Killer Bueno La ruina El Killer El Killer está lupeando solo No sé con quién está lupeando Pero Está con Fallevi No, no A mí me ha empezado a seguir Me ha metido para abajo Y no sé Se ha quedado A ver Hay dos opciones Igual juega con Heavy Metal Esto se entera Yo estoy abajo, eh Yo a este juego no puedo jugarlo con música Yo estoy haciendo ruido A ver si viene Creo que viene, eh No, le he hecho ruido yo Debería venir Creo que está en el edificio central Sí Sí, sí Viene conmigo ¿Ah, se ha ido? Está conmigo Ah, vale Pero venía aquí abajo, eh De hecho es que la tenemos encima, eh Ah, pero si es una mantenga Está conmigo No, me ha dejado Abandona la Chase muy rápido, ¿no? Tiene manito ¿Qué pasa? Lo tengo eso acá Ah, va Me Me afeitó los pelos en la espalda Amante, me voy a buscarte Vale, estoy Donde los pilares estos de piedra No sé cómo se llama esto Sí, creo que sé dónde estás Te veo en el stream El saque está Me pego a dos metros Hombre, ¿cuánto tienes de pin, Molinar? No tengo ni idea Cómo se mira el pin acá ¿A F8? No No, no Escape Escape Doscientos Tienen doscientos sesenta y cuatro de ti Es que sí, Argentina Cambio un poquito la frase Upa Ustedes todos son de España El que la crea de España Y solo de Argentina Así que Creo que viene conmigo Tengo tiempo prestado No, no, me deja No, no, me deja, ¿eh? Sí, vuelve al pincho Te saco de aquí No, prenda que... No te metes de aquí, no te metes de aquí Hostia, me ha dado, ¿eh? Pero si no me dejas pasar Quería ir y me trababa Es que la cosa era que fueras hacia este lado Perdón, perdón ¿Te hago un burro? No me coge No me coge Me quería ir y me quede trabado ahí en el cosa Entre voy y el gancho que ya te la Ha sido una táctica de distracción Para que pueda sacarle Va para Faleris, creo ¡Coño! Tiene Tinker, ¿eh? Tiene Tinker ¿Eso qué es? Le sacas, ¿no? Manitas Ah ¿Eso qué hace? Lamentamente explota el motor o algo, ¿no? No, cuando el motor está al 70% Se vuelve insidioso Ah, no te ve un segundo Cúrame, muerto Bueno, otra Hostia, no sabía eso de insidioso Pensé que solo le explotaba el motor Y le llegaba la notificación y ya está No, pero no te explota, ¿eh? No, no te explota No, no, pero Él lo ve como si le explotara Sí Sí Voy al del príncipe O sea, es que no me ha dado tiempo ni a reaccionar O sea, estoy... Pues se nota que es la primera partida Está conmigo Hostia, pero este motor está muy caliente Termínalo, termínalo Antes de... ¿Seguro? Sí, antes de ir por mí Alme dame la sangre No, está conmigo No, no, yo lo saco, yo lo saco hoy Venga, sácalo tú Yo tengo la habilidad de esta para sacar Nada más que un puntito de sangre Joder, pero tú estás en Ginebra No, 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 no Estoy acá al lado Activo la habilidad de esta que corre más rápido ¿Me deja? A jugar desde 0,300 Es verdad, Rene juega siempre con pin, ¿eh? Quita, quita, quita Ahí viene Muchachos Este motor está muy hecho No va por el herido, ¿eh? El herido no tiene problema Ven allí Le di el pal en la cara y lo rompió el toque Y sigue como si nada Cuidado Mami, tengo miedo Claro, entonces tiene resistente Claro Y la vaca Corre, 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 corre Que me sabía que estaban acá Yo le he tuneado Pero no me he fijado si se ha recuperado rápido La verdad No da malito, ¿no? Solo va a Sierra Uh, sí, Sierra No, pues mejor, ¿eh? Yo lo prefiero Yo le esquive dos sierrazos A mí, los killer que se cogen, por ejemplo, a Legión Y no pegan con el poder O van con Hilbert y van M1 Me aburren, tío Me gusta que vayan con la Sierra Pues yo prefiero directamente No encontrar más de la Higo, ¿no? No, no, yo también, ¿no? Pero en general Esto es demasiado O sea, cuatro sierrazos el Río No, o sea Era demasiado Cuatro sierrazos El totem de ahí, Mai ¿Lo has quitado? Sí, el que me habéis visto, sí Y ahora estoy haciendo otro Yo he hecho dos Yo he quitado He quitado uno ¿Queréis una linterna? Es que voy a ir al sótano a abrir un cofre ¿Y cómo sabes que hay linterna? ¿Va directo para el que está reparando? Voy a por ti, Molinar Che, pero cuatro sierrazos el Río Y no me dejó de guanaco O sea, me tendría que haber perdonado Sí Nada, tío No, me ha pillado una Tepson Para, coño Que te curo Molinar, quieres dejar de jugar con miedo, tío No soy muy buena con la linterna Pero se giró muy rápido Molinar tiene más miedo que vergüenza Sí, güey Nada, pero no me quiero quedar ahí Si me cuelga una vez, muero Tendrá barbacoa, supongo Porque en cuanto me ha colgado a mí Se ha ido para Faleris Tengo tiempo prestado, ¿vale? Sí, probablemente se ha ido No quiere jugar en chatas No, no quiere Pues ahora, en cuanto no nos persiga Todos para allá Ha vuelto al pincho y está en el shack Lo cuidando solo No, está conmigo ¿Ah, te ha visto? Pues voy a conviarte Espera Coño, que me lagueo ¿Dónde estáis? ¿Tiene hijo de la luz? ¿Te ha salido que le has cegado? Tiene hijo de la luz Me parece muy raro, eh No, no le he cegado No, no se le puede cegar Acá hay un cofrecito No se le puede cegar, ¿a qué no? No Acá hay un cofre ¿Lo crees? ¿Cofrecito? Eh, sí Deja, sí Si no, no pasa nada, eh Ábrelo tú No, acá con quién estoy Me lo llevo a chapas A ver si quiere venir Ya que me ha visto ¿Quién está abrido? Ahí hay un cofre Ah Eh, no va a chapa No, no Pero igual sí Está aquí Ahí voy a sacarte, Adam Adamantio, no tienes palé No tienes palé en chapa Vale Pues a lo mejor No, no lo he tirado yo Para sacar distancia Bien, eh Hay un totem ahí en chapas Hay que reparar, eh Este pavo no va a tener no, eh Y estamos estancados Venga, va, voy a reparar Hay un motor aquí No creo que tenga Noe ¿No? Un hillbilly Sí, sí Sí, sí Que es pocho Los pochos llevan Noe Sí, sí Mira, mira cómo me está matando ¿Tú en qué rango está el falderis? El rojo, ¿no? El 4, sí Mira qué rico Noe Somos tres rangos rojos Debería ser más o menos altillo Sí Me recortó la espalda Así que Ah, pero la está dejando para el último vuelve Es caballeroso No sabía que tenía morir Es rango 7 El asesino ¿Cómo se llama? Eh, no sé Eh, Bonnie ¿Bonnie? ¿Bonnie? ¿El bazal de Bonnie? Eh, no, Bonnie con Ni Común Bueno, estoy reparando, eh Yo con el kit A ver Coño, me he frenado Joder, si no llevo ni la mitad de puntos o de reparación What the fuck No, Bonnie no está ni conectado Sí, tiene resistente Sí, yo le rompí el pal en la cara y... Vale, le tiré el pal en la cara y se rompió el toque Y me sigo corriendo como si nada Resistente, hijo de la luz, manitas Hostia De todo Y no tenía ruina ni nada, ¿no? Sí Pues aquí hay un totem Y ya vi otro en el shack Voy a quitar este de aquí Donde las taquillas Ahí está mi motor A ver ¿Cuántos totem habéis quitado? Yo creo que es el primero Yo no he quitado ninguno Yo no encontré ninguno Yo dos, creo Vete por ahí, tío Que no ha sido las taquillas Me apetece reparar y largarle A ver si veo motor Se va Ahí adelante creo que hay un pale Un pale, un cos Un coso, ¿no? Un cofrecito Un cofrecito Ah, se lo abrieron Ya, pero es que tengo que reparar Por si no, no salimos de aquí Así que le den a los cofres Claro, es que si no, no salimos Detrás mía hay un pale Es que tiene mori A mí me ha colgado, por ejemplo Ahí en la estructura esa no hay, ¿no? Eso es doble ventana, creo Esa prueba la agarraste del milagro, Adam Que va, que va Ahí, adelante, bien cuidado Quedas tú con él que dejaste el pale, me voy yo Vale Esto ha chocado él solo Que estáis muy cerca mío, eh Tiene furia espiritual Eso es lo que le hice hoy Y le importó a tres jugadores Va carradito el pavo Tiene cuarenta habilidades Por el momento Es que igual no tiene hijo de la luz No sé, eh A ver, hijo de la luz Manitas Resistente y furia espiritual Ya está Le tengo yo y se me va a quedar el gen al 99% No sé por qué no me coge Porque se te ha colgado, ¿no? O sea, te puede matar tranquilamente Sí, pero coño, que me mate y se vaya, ¿no? Me deja aquí tirado No, no, tú, que salta Ay, me dio me uno Venga, hombre Levanta a Damantium si puedes ¿Seguro entero o...? No, así vale, así vale Vamos a reparar ¿Dónde está, Mike? ¿Dónde está tu motor? Eh, donde estaba Luz pegando a Damantium ¿Dónde estábamos nosotros? Sí, hostia Que salto otra vez Vaya, ya lo veo ¡Opa! Viene ahí Casi, casi Es que ya no llegaba Tiene que haber poquitos palés ya, ¿eh? Sí Hay un jungle Hay un jungle con palés Aquí, quizá Vale, estoy haciendo este motor A ver si se lo acabo No sé dónde está ahí Y se la va a activar Tinker No llego ya, ¿eh? Ya no llegaba la estructura A ver, os digo Pesluguea Va a vosotros Bueno, se lo acabamos igual ¿Tienes a Damantium? No Pero a mí me mata, ¿eh? Me hace mori, xiu A todos nos mata No, lo digo porque tiene mori Que a mí ya me ha colgado No sé Sí, sí, a todos Pero hay que saber que mori tenía igual, ¿eh? Capaz que tenía para el primero Voy por Timay No está contigo, ¿no? No Está conmigo Tengo el recover casi Todavía no lo tengo Vale Pero creo que me pierde Hay una puerta aquí Va para allá, va para allá, ¿eh? Va para allá No sé dónde hay puertas No me he enterado Pues una aquí Donde estamos nosotros No viene, ¿eh? ¿No? La otra está detrás del Del templo Sí, sí viene Sí, sí Va para allá, ¿eh? Ah, que sale la puerta Me ha visto Detrás del templo hay una La estoy abriendo Creo que viene conmigo A ver si me lo puedo llevar Coño, me ha dado, ¿eh? Sí, la espalda Me la ha puesto Me la ha puesto Para el otro lado, ¿eh? Para el otro lado Tenía que haber girado No sé si va a dar tiempo Pero yo creo que tiene mori verde, ¿eh? Porque no me lo hace No me da tiempo, abrí No, no, va para allá No, va por vos Yo sí que abro ¿Puedes sacarlo? Sí Tengo el de ese Ah, me ha visto, ¿no? El de frente tuyo Sí, sí, te veo, te veo Tengo chumbo ¿Has abierto, Mai? No, no No me ha dado tiempo ¿Llegas? Tienes borro Vale A ver si... No te puedo tanquear No, por vosotros No, por vosotros Abre, abre, abre Lo voy a intentar La juega perfecta A ver si llego antes de caerme Ah, vale Que no me tiene que dar el golpe Es verdad Tito, métele chungo Para adentro nomás Bueno, estoy en la puerta abierta Vale, pues vete si quieres ¿Y tú, Faleris? Yo le voy a tirar un palé Que hay safe aquí Si me sigue ¿Estáis los dos a salvo? Sí, yo estoy en la puerta Dos en la puerta Y uno en el centro del mapa ¿Tienes trampilla o algo, Faleris? Me curo de todas formas No, no, me escapo Escapen, escapen Yo quiero que me pille Vale, vale Por si acaso tiene trampilla Quiero hacerle el de ese Uy, ah, vale Que está aquí ¡Hola! No creo que es por el de ese Ah, coño, que tiene Mori Hostia Que no sé ¿En qué está jugando? Ah, no, pero creo que es verde Ah, no me escapo Muy bien Para luego Es verde, es verde, yo creo Efe, madre mía ¿Viste? Era pero el primero, no Porque no te hizo Mori ¡Cuál de ese! Vale, vale Me la he jugado mucho Me la he jugado mucho Muchísimo, tío ¿Viste? Pero, eh, te había olvidado Porque si era rojo Estaba más mori No, no Es verde Porque me podía haber hecho el Mori Y me ha colgado, ¿no? Tenía hija de la luz No podía mostregarlo Hijo de la luz Resistente, manitas Y furia espiritual Sí, le hemos pillado Primera A mí me mató realto Menos mal que era verde He jugado like Con el Tassierra No pasa nada, Bonnie Te queremos igual Eres muy guapo Besitos ¿Y cómo se hace con Chanta? Es un rumano Yo os voy a abandonar Me voy a ir con la perrita Joder, May ¿No te echas la última? No, no puedo Es que tengo que bajar a la perrita Pero la perra ya salió ayer Pero ha sido un placer Jugar con todos menos contigo Gracias por invitarme De nada Nos vemos Nos vemos otro ratico, eh ¿Habéis visto cómo no me enseñaba Matrina a jugar? Que soy yo Que lo enseña a él Sí, ya Si, no, por mí Sí, me dejó la cuenta Para que le subiera el rango 1 Sí, sí A la guapos Chao, chao Chao Chao